¡Suscríbete! Los sábados, pero lastimosamente no sabía, así que yo creo que los sábados va a ser día de videoreacción y todos los demás pues ya saben, las noticias y todo eso. El caso es que tengo que comentarles algo a los que les gusta muchísimo WWE Supercard y es que lastimosamente no lo voy a poder subir porque sucedió un error bastante feo. El caso es que yo suponía que mi celular tenía la mitad de la batería, ¿saben? Y ustedes saben que cada video cuando se va a acabar la batería pues sale una notificación en la parte de arriba que dice el 15% y ya está la batería o cosas así. El caso es que vibró mi celular pero no salió una notificación y mientras estaba en el video se cerró, ¿saben? Se cerró directamente, se apagó todo el celular y ya no pude guardarlo ni nada. Entonces fue algo muy lastimoso y pues no me gustó pero pues así son las cosas, ¿saben? No puedo hacer otra cosa. La verdad tampoco no fue un video tan emocionante porque como les dije en el anterior video, no sé de qué fue, pero que no estaba tan al pendiente del juego últimamente. Y la verdad es que para la siguiente semana ya voy a regresar completa y totalmente en el juego, pero no lo he estado jugando muy bien que digamos. Así que tampoco no venían muchas cosas interesantes, solamente una recompensa del TVG. Pero bueno, aún así vamos con la video reacción de Boku no Hero y a ver qué nos separa esta vez. Vamos ahora. A ver. Ok, sale directamente un helicóptero, ¿eh? Voy a quitarme, no sé si quitarme o no un audífono. Porque no escucho lo que digo y puedo decir muchas tonterías cuando no escucho lo que digo en realidad. Ok, están reportando lo que pasó, lo que pasó, lo que estábamos viendo anteriormente. Ok, no saben absolutamente nada. Nadie sabe nada, es que todo fue muy de repente y hubieron un montón de ataques en diferentes zonas de la ciudad, de esa misma ciudad. Ok, creo que ya los encontré, ya encontraron al de la mano creo, a ver. Sí, ya lo encontraron. Serán ironías. Wow, en serio, es que acabaron con todo ya, ¿eh? O sea, se suponía que ellos eran muy muy fuertes, pero no, terminaron siendo bastante débiles. Y creo que se enojó un poco, ¿eh? Un poquito. Ok. No, no creo que le haya satisfacido eso. Ok. Le podría decir pijama porque duermo con él. Así que, pues bueno, vamos a ver qué nos depara este episodio, en verdad. En verdad tengo muchas ganas de ver a Deku hacer cosas bastante mejores con su poder. O sea, con el 5% y ya le estaba dando pelea al asesino de héroes. Eso ya sería bastante bueno, ¿eh? O sea, se podría decir que ya está igualando el poder o la habilidad de un héroe bastante ya conocido como el hermano del que corre rápido, de ese mismo. La verdad está tomando un buen rumbo esta serie, la verdad. Y yo creo que ni siquiera van a terminar la escuela ellos. Yo creo que ya van a ir directamente a ser héroes en poco tiempo, sin terminar la escuela, como les digo. Esperemos, esperemos, porque en serio ver toda su historia en la escuela, como que no. Pero bueno, está interesante la serie, me gusta, me gusta. Espero que la gente me haga caso de que no vea estas video reacciones. Antes de ver toda la serie, toda la temporada 1 y parte de la temporada 2. Ok, está como medio lesionado, pero no está roto ni nada, ¿eh? Eso está bien, porque eso significa que ya está... Bueno, creo que utilizó un poquito más. Ok, ok, ok. Le digo que como que ya resiste un poco más, pero utilizó un poquito más del porcentaje que debería de haber utilizado. Pero están lastimados. En verdad es impresionante ver como unos niños logran ser mejores que ya héroes profesionales. Ok. Ahí está el gran Torino. En verdad, en verdad corre bastante rápido ese hombre. Bueno, no corre, sino salta. ¿Quién tiene? ¿Ahí, Maid? ¿O quién es? ¡Oh, no! El jefe de la policía. Ok, ok. ¿Un perro en serio, ese jefe de la policía? Wow. Ok. Yo supongo que fue por entrevista, ¿no? Wow. Ok. ¡Cantilegasco! Ok, entonces como que los van a castigar o algo así. Entonces como que los van a castigar. A eso me está sonando esto. Wow. ¿En serio? Ok. Ok. Pero en serio yo no le veo sentido, ¿saben? Ok, ok, ok. Exacto. Eso es una situación bastante fea. Exacto. Debe de ser así. No, la verdad es que no tiene razón. No tiene razón. Ok, esa es la opinión. La verdad, yo no, yo no encuentro ningún sentido. Qué mala gente, en serio. Eso es lo más... Lo más feo que pueden hacer. Eso es muy, muy injusto en realidad. Es lo más injusto que he visto en mi vida, en serio. O sea, de todos modos, si hubieran estado con sus capitanes o con esas personas, yo considero que ellos mismos ni siquiera los hubieran dejado pelear. ¿Saben? O sea, él sí. Él sí castíguenlos, ¿saben? Él sí, pero a Todoroki y a Deku no. No, directamente. Yo creo que deberían de hacer una regla de que... No pueden utilizar sus poderes si no son profesionales, pero si hay una necesidad, como el caso de que Lidia iba a morir, o otro héroe iba a morir, ciudadanos van a morir, pues les deberían de permitir eso, ¿saben? O sea, sería muy, muy tonto que tú, siendo un gran héroe, que todavía no lo eres como tal profesionalmente, pero eres un héroe y tienes el poder para acabar con el enemigo que no te metas solamente para seguir las reglas, ¿saben? La verdad es que no entiendo, es malísimo eso. Pero bueno, lo bueno es que arrestaron a todos, ¿eh? Ahí están todos. Genial. ¿Se tiene un cuerno ahí, en serio? Es medio extraño. Ahora que vio a un perro de policía, todavía me parece un poco más extraño. Ok, y ya los reconocieron como los que atacaron a los estudiantes. ¿Este quién es? ¿Será villano? Ok, 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 ok. ¿Pero quién está ahí? En verdad ya van a empezar a salir un montón de enemigos ahora. En la cárcel también, miren. Es una niña. Y van a empezar a salir un montón de villanos, ¿eh? Eso está todavía mucho mejor. Ahí va otro. Ah, no, es el mismo, el que se rasca aquí. Ok. Es que no pudieron hacer nada ellos. Es que no fueron peleas, ¿saben? Contra los estudiantes sí fueron y hasta I Might lo tuvo difícil, pero... Esos no eran tan fuertes en realidad. Ok. Ok. Y ahora se está advirtiendo. Con eso estaba el... El de las explosiones, ¿no? Y esto está... Y esto está peinado. Ok, ok, ok. Y luego ve que... Que no le gusta nada de eso. Ah, Bakugo, Bakugo. Ok, ok, ok. Ok. Bueno, los cabellos no... Creo que no se le ponen duros para que no les duela, ¿saben? Hay algunos que se fueron con ella Y pobrecitas no pueden hacer nada ¿Saben? Nada más están viendo lo de la belleza Pero no están haciendo absolutamente Nada de héroes Ok La otra como que no le va a ese estilo Pero lo tiene que hacer Ok ya van a patrullar Por fin van a hacer algo interesante Ojalá que ya todos se vean así Con todos Porque si no Ah se preocupa por Deku Se preocupa Ese parece a un Digimon A un Digimon Pero obviamente en persona Es tu novio Ok ok Eso fue bastante chistoso A ver que le pasó Perdió un brazo o algo así No podría hacer varias cosas Largo plazo ¿Cuánto se refiere? ¿Seis meses? O a lo mejor cinco años Toda su vida Eso siempre dicen Va a tener Una larga Un largo tiempo de recuperación Y terminan siendo meses Años Ok Ok Cirurgía Transplante Y todo eso Exacto Es que Lo cortó muy feo No pensó No pensó directamente Pero lo bueno Que dio una enseñanza El asesino de héroes Y lo entendió bien Lidia 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 ¿Cómo se llame? Estoy malísimo Con los nombres Lo siento Lidia Ok Lidia Obviamente se escucha mejor Cuando lo dicen en japonés Siempre Siempre se culpa Eso está mal Ok Por lo menos Pensó lo que iba a decir Perfecto Eso es lo mejor Probablemente si se disculpaba Lo que iba a hacer Es que se sintiera Más malida Por pensar que Otra persona Se sentía mal ¿Sabes? ¿Sempre se siente en sus manos? Suena maldición Bueno Por lo menos Lo hizo un poco más divertido esto No es una broma Hakuji Se debería cambiar De su nombre ¿Verdad? Ok 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 Ya le habló El Torino Uy Le quitaron Le quitaron Ok 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 Entonces lo castigaron Muy fuertemente En realidad Le bajaron El salario Le quitaron Su Su pase De Enseñador Ok 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 En verdad Lo hizo bastante bien O sea Le enseñó a utilizar El 5% Que eso ya es mucho Ok Ya van a hablar El asesino De héroes O sea Es que No dio todo su poder Como se podría decir ¿Saben? De héroes 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 Ok Es que Es como El que le digo No era malo Era un justiciero No era malo Es que Como les digo O sea Era un justiciero No era Un Asesino Sin razón ¿Saben? Debería de hacer entender Mucho a la gente Pero obviamente La razón La forma en que lo hizo Es que Era la única forma En realidad Si tú vas con un héroe Y le dices Oye Cambia tu forma de ser No lo va a hacer Directamente Pero si ve que Ok Como que ya están hablando Como que ya tenían en cuenta De que iba a ser Una liga de De villanos Pero no Porque él no había aceptado Todavía Pero probablemente Ahora acepte Después de lo que pasó Ok Entiendo perfectamente Esto Ahora va a ser Un gran problema Ahora se van a unir Un montón de villanos A la liga de De villanos Eso va a ser Muy malo Para todos Ok 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 Ok, ok, ok Sobrevivió esa herida ¿Cuál herida? Ok, entonces probablemente Esa herida No sea una herida que le haya causado algo Sino que fue el poder Entonces por eso tiene esa herida La herida que tiene No es por la herida que le hizo Supuestamente creo que fue No me acuerdo en que fue Pero creo que fue en una misión Él lo dijo Pero en realidad no fue eso Sino el poder del I-4-1 Ok, eso está bastante interesante Ya se está descubriendo de todo ahora Ya se está descubriendo de todo Ahora los héroes van a tener que cambiar De forma de ser O algunos Y hasta se van a tener que retirar ¿Saben? ¿Ya no se van a retirar? Ok, ese tiene bastante estilo Y no tiene un diente también ¿Eso qué es? Ok Ojo Eso va a estar bastante extraño Ok, ok, ok Ok, ok Entiendo, entiendo Ok, entonces Aunque todos sabemos que Su historia es bastante rara Esa es una buena situación Pero Obviamente si tú eres Un héroe como tal Y tú quieres ser un héroe Y luego ves a varios farsantes Ahí aprovechándose De sus poderes De sus habilidades Pues obviamente Hay una situación Bastante complicada Ok Entonces Es que como ni siquiera Un justiciero total Un justiciero total Eichmite Ok Es que en verdad Eichmite ni siquiera Se sabe si Bueno, creo que si tiene dinero Pero Yo creo que hasta él Ni siquiera lo ha de querer ¿Saben? O sea, hasta para trabajar De maestro Para querer ayudar A otros héroes Está bastante bien Eso está Muy, muy, muy Muy bien ¿Saben? Muy bien hecho Ahí está la niña esa Y ahí está el que estaba En el bosque Ok Todo eso se va a poner Muy emocionante A partir de este episodio Va a ser una liga Bastante potente Wow Que buen episodio O sea, este episodio Es un episodio Para entrar en todo esto De ya ver Una historia principal En esta temporada 2 Porque bueno Primero vimos el torneo El cual fue bastante bueno Pero no es como tal Una historia ¿Saben? Es como un poquito De relleno Interesante Muy interesante De hecho La verdad es que Me está gustando Demasiado ¿Saben? Está entrando A un ritmo Bastante bueno Como les digo Este villano O sea Es más como un justiciero Y la verdad es que Es bastante interesante Su historia ¿Saben? Una historia donde Él quería ser un héroe Fue a la escuela De héroes Y de repente Vio opiniones Y cuando vio Las opiniones Donde no principalmente Era ser un héroe Sino ganar dinero Cosas así Pues empezó a modificar Ese pensamiento Después fue un héroe Que no buscaba Pues recompensas Por lo que estaba haciendo Y al final se dio cuenta De que más héroes profesionales Estaban haciendo cosas malas Y por eso se volvió Ese justiciero Creo que se enfermó muchísimo En ser un héroe Yo creo que obviamente Tienes que dejar Hacer a las personas Que se le pegue la gana O sea Si está salvando por dinero Pues es lo bueno ¿Saben? Está salvando a alguien A lo mejor no es No es lo correcto Pero lo está haciendo Sin embargo Él se obsesionó muchísimo Con ser un héroe Que eso fue lo que pasó ¿Saben? Ahora vemos las opiniones Por ejemplo Cuando fue al torneo Y lo que dijo La muchacha Que le llamó A Midoriya De que ella lo quería hacer Por el dinero Para ayudar a sus padres Y todo eso Probablemente A esa persona A Stain No le hubiese parecido Tan bueno Pero bueno Es una situación Muy complicada Que sucede a veces En la vida real Y la verdad es que Es bastante interesante Y todo esto De la liga de villanos Va a ser muy interesante Y ya lo quiero ver Pero bueno Espero que les haya gustado Si fue a hacerle like Suscríbanse Compartanme Comenten Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!